hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar un truco una técnica un método para que ustedes puedan visualizar los mensajes eliminados de whatsapp que nosotros recibamos ok esto es una técnica que es gratuito que es lo mejor que ustedes pueden tener como alternativa vamos a hacer una pequeña prueba vamos primero a cerrar whatsapp en nuestro dispositivo android que es donde vamos a realizar el truco y vamos a utilizar el iphone para realizar las pruebas correspondientes vamos a entrar en la aplicación de whatsapp y vamos a enviar un mensaje vale cualquier mensaje cierto vamos a enviar este mensaje lo enviamos recibimos la notificación normal como siempre pero dado el caso de que la persona elimine el mensaje antes de que nosotros lo leamos al eliminar el mensaje para todos los usuarios pues nosotros vamos a visualizar que el mensaje fue eliminado no vamos a poder visualizar ese mensaje al menos no por defecto entonces si nosotros abrimos whatsapp podemos visualizar que el mensaje recibido fue eliminado bueno chicos estamos aquí de vuelta en el vídeo y el método que vamos a utilizar es mediante esta aplicación esta aplicación se llama registro de historial vale de hecho la tenemos por acá ustedes la pueden encontrar con este nombre notification history log esta aplicación nos va a permitir visualizar los mensajes eliminados de whatsapp ya que lo que hace es mantener un registro de todas las notificaciones que nosotros recibamos entonces simplemente descargamos instalamos la aplicación y listo vamos a ejecutarla para que ustedes puedan visualizar cómo funciona aquí vamos a seleccionar el idioma le damos a continuar aquí aceptamos los términos y condiciones y bueno le damos a siguiente 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 y listo vamos ahora a darle donde dice permitir acceso en este caso vamos a acceder a la configuración y vamos a marcar en el acceso a notificaciones en la casilla de la aplicación llamada registro de historial de notificaciones vamos a marcar esa casilla nos puede salir un mensaje de advertencia donde nos indica que tal aplicación va a tener los permisos de acceder a lo que viene siendo las notificaciones del sistema simplemente le damos a aceptar y listo vale ya con esto estamos listos y estamos hechos ya podemos irnos hasta atrás y ya luego le damos a continuar vale podemos incluso habilitar lo que viene siendo el almacenamiento digamos que la aplicación tenga acceso a los archivos ya eso es opcional pero bueno tenemos esa posibilidad ahora acá cuando le damos donde dice historia avanzada vamos a ver cada una de las notificaciones que nosotros recibamos ok entonces vamos a hacer un ejemplo ahora con whatsapp vamos primero a escribir un mensaje como por ejemplo hola cierto y vamos a colocar un emoji le damos enviar cierto entonces en este en este punto vamos a recibir la notificación correcto entonces nosotros común y corriente podemos ir a whatsapp cierto y podemos leer la notificación entonces a la persona le va a aparecer que nosotros obviamente hemos leído la notificación ahora si nosotros nos vamos hasta el apartado de la aplicación registro de historial cierto vamos a irnos hasta historia avanzada y aquí vamos a recibir la notificación vamos a visualizar el mensaje recibido la notificación o sea esto está espectacular ahora vamos a probar en este caso cómo funcionaría si la persona elimina algún mensaje esto es muy sencillo porque la persona simplemente llega lo que hace es enviarnos el mensaje nos llega la notificación correspondiente cierto y posteriormente que nos llegue la notificación bueno o sea nosotros igual podemos visualizar el mensaje cierto antes de que sea eliminado mediante la notificación pero si la persona elimina el mensaje en esta oportunidad lo elimina para todos los usuarios a la hora de visualizar la notificación cierto aquí nos aparece en whatsapp que el mensaje fue eliminado de hecho si nos vamos hasta el mensaje nos indica que el mensaje fue eliminado ya que en whatsapp no vamos a poder visualizar el mensaje que fue eliminado sin embargo sin embargo sin embargo también recibimos una notificación de la aplicación en donde nos indica que la persona ha borrado el mensaje esto es importante porque al recibir esta notificación podemos acceder hasta el historial hasta la aplicación le damos a historia avanzada y acá nos aparece no solamente la aplicación o sea me gusta porque en esta oportunidad vamos a ver las notificaciones separadas por las aplicaciones vamos a seleccionar dicha aplicación y vamos a poder visualizar los contactos e incluso cada chat cada notificación la vamos a recibir de manera separada como esto es una conversación vamos a seleccionar dicha conversación y aquí vamos a poder visualizar ambos mensajes tanto el que ya tenemos como el que ya fue borrado y no importa chicos realmente no importa el mensaje que nosotros recibamos ok no importa si el mensaje es eliminado de hecho nosotros lo podemos eliminar y de igual forma va a aparecer en este historial vale entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta entonces de esta manera nosotros vamos a poder visualizar los mensajes eliminados de whatsapp en nuestro dispositivo de android yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado este vídeo no olviden que todo lo relacionado a este vídeo va a estar en la descripción del mismo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto